¡Suscríbete al canal! 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 As, sube por la banda y busca el pase, son bombazos, Cristiano con el cuero, chuta, Leo Bess, pojito el chuta, chuta, se acercaba por 2 kilómetros, espejo, pocos porteros son capaces de parar, disparo, Leo Bess, Encuentra espacio, Podría haber una buena ocasión, venga todos hacia adelante como los de Alicante, prácticamente fuera del campo y marcó, gol, gol, se cuela entre la faga el rival, como ha visto el espacio, gol, se escapa hacia la portería, Se mete para adentro, disparo ahí, gol, Pocito el chuta de Bess, Griezmann, como no lo pade, a contra, venga todos hacia adelante como los de Alicante, consigue dejar, Leo Bess, chuta ahí, Ese balón suelto cambia de dominador, 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido, a ver que nos deparan, Buen tramo, buen tramo, la entrada es la última, ¿Qué para dónde el portero? Nadie consigue pararlo, Leo Bess, Chico, ¿dónde va? Gol, 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 Ahí está acercándose a la puerta, Se mete para adentro, No duda ahí, gol, Y sí, el Manolo, eso no había quien lo parara, La jugada puede estar ahí, Gol, gol, ¡Oy, Valtira! Minuto de descuento por dos, mira Antonio, Griezmann, Messi, Anto, Penetra como una flecha hacia la meta, Se mete, se mete, se mete, Pega en el larguero, pero sigue el juego, Pasa, ¡Qué bien la vio! Impresionante, no por lo grande, Sino por el paradón de Courtois, Para Courtois, Pero la jugada sigue, No duda ahí, Gol, gol, Si lo es, Ha sido solo por un pelo Ruiz, Y parece, Me gustaría ver la rueda de prensa del entrenador de este equipo, Porque se ha ido al vestuario con una sonrisa, Que oreja, oreja, Pues dirá que es esencial empezar ganando, Que han hecho un partido muy serio, Que en Europa todo cuesta mucho, Ya sabes, lo de siempre, Estoy muy bien, Y es un partido muy especial, Costa 일�o open, Como lo escribe el productor de succes, Que en Aleluya siempre se ha ido a una enfermedad, Que se encuentra un partido muy, Que hay que adaptarse, Que se ve allá de aprender, Que el cuerpo Dangerfucking, Y la겠�ra, Y el cuerpo ni laalter, Gracias.